5, 4 Vamos a grabar Víctor, ¿tú se crees que yo sirvo para modelo? Pues yo te voy a demostrar que sí Porque hay una agencia en Barcelona Especializada en buscar modelos de etnia Hoy se los voy a contar La verdad es que nuestra idea surge Cuando no parábamos de escuchar a productores A directores de casting, fotógrafos independientes Decir que en Barcelona No encontraban determinadas personas de una etnia Entonces nosotros ante esta tendencia al alza Nos dimos cuenta de que había una demanda no satisfecha Entonces vimos la oportunidad de crear una agencia de modelos Especializada en etnias Y bueno, ahora hoy en día Ending Models es una realidad Es la primera agencia de modelos publicitarias étnicos en Barcelona Somos multiculturales Y bueno, para que nos entendáis rápidamente Somos como una explosión de color en el sector publicitario A ver, en Ending Models buscamos Bueno, obviamente ser una agencia referente del sector No hay que aspirar y ir a más Pero ahora mismo lo que queremos es tener una cartera de modelos de calidad Que creemos que lo estamos consiguiendo Unos clientes que sean potenciales Y luego estar en los proyectos más profesionales que se hagan en Barcelona Luego algo que también tenemos muy en mente siempre Es buscar caras nuevas Porque la publicidad siempre se está renovando Y tenemos que ir a la par Y bueno, Barcelona es un buen lugar para eso Nos trasladamos a distintos barrios de Barcelona En busca del perfil que necesitamos Y también indagamos por redes sociales Para buscar los modelos que nos gustan Y contactamos con ellos por ahí No tenemos como un canon de belleza Unos requisitos físicos No vamos a pedir una altura determinada Ni una talla O sea, realmente lo que pedimos es Bueno, modelos étnicos que somos todos Porque todos pertenecemos a una etnia Que tengan ganas Y cierto tiempo libre Cada uno de ellos tiene algo especial Alguna característica de su etnia Y eso a nosotras nos encanta Barcelona para ser modelo ofrece de todo O sea, realmente sí De hecho, Barcelona se considera como la ciudad europea Donde hay más rodajes Es como el gran plato de Europa Modelo publicitario podemos ser todos Desde los recién nacidos hasta los abuelitos Y al fin y al cabo Aunque nos dé vergüenza admitirlo Todos hemos pensado Pues me gustaría ser del anuncio Pues ya está O sea, realmente es una experiencia nueva Es algo divertido Y que ya no solo es probarlo Sino que seguro que repetir Todas aquellas personas interesadas Y las que estén dispuestas a ponerse delante de una cámara Tienen que entrar en nuestra web Enigmodels.es Y rellenar un formulario de inscripción Añadiendo sus datos y fotos Decirles que es totalmente gratuito Así que no esperen más Que de aquí tres semanas Abrimos las puertas a las productoras Para empezar a servir producciones Y que los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!